Los museos existen desde el siglo XVII, XVIII, señalarán algunos autores, y la mayoría coincidirá desde el siglo XIX. Durante todo este tiempo han atravesado guerras mundiales, hambrunas, pandemias, catástrofes naturales, catástrofes humanas, pero no han sido pasivos ni neutrales en estos procesos. Han estado al servicio de las élites dominantes, han participado en la conformación de los Estado-Nación y han sido actores claves en los procesos de colonización. Durante el siglo XX, mediados del siglo XX y el transcurrir del XXI, han tenido un próspero y particular crecimiento con rupturas importantes en sus posicionamientos epistemológicos. Entonces, la diversidad y complejidad de museos que existe hoy es enorme y responde a una historia de siglos, herencias, transformaciones y cambios de paradigmas. En los últimos años, y con mucho criterio, se ha reflexionado en la jerarquización de los públicos, la centralidad que adquieren los públicos, los visitantes, y también el desplazamiento que es consecuencia de esto en relación a las colecciones y al patrimonio. Nicolás Testoni, amigo y colega, señala que detrás del falso dilema de entre privilegiar públicos o colecciones, la institución museo organiza la silenciosa separación entre personas y cosas. Y aquí estamos, atravesando un fenómeno global cuya escala y alcance de los acontecimientos nos obliga a repensarlo todo. El vínculo que tenemos con las cosas y el vínculo que tenemos con el espacio ha cambiado radicalmente. Y sin dudas el vínculo, por sobre todo, que tenemos con los seres humanos. Entonces, humanos y las historias que queremos contar, mediante cosas, patrimonio, en un espacio finito y limitado. También esta pandemia nos obliga y nos invita a ser mejores. Y en una mirada optimista, necesariamente optimista, tenemos que construir museos mejores. Museos que nos ayuden a pensar. Museos como espacios asamblearios, como foros, como parlamentos. Espacios para discutir. Para saber cómo seguimos. Recuperar o reinventar el museo como espacio de experimentación, de ejercicio, de diálogo, de discusión, de disputa, de prueba y de acción. Ágora de confluencia entre cultura, política y mercado también. Creo que, más que nunca, los museos pueden convertirse en el lugar propicio para pensar, no el pasado estático, sino, como ha sido siempre, el futuro. Gracias. 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 Gracias.